La rea, hay niños que ahora mismo están yendo al centro de salud por el tema del estómago y hay una contaminación total en toda la comunidad. Los residentes del Valle de San Isidro, esto en el distrito de San Miguelito, piden que se construya un tanque de agua totalmente nuevo. A un lado solicitan que personal del Ministerio de Salud realice una inspección. El Ministerio de Salud nos ha presentado, ellos tuvieron hace como dos o tres meses tomando una cosa de la contaminación de las larvas y todo eso, pero ellos no tuvieron acceso a entrar al tanque a ver lo que estaba pasando. La realidad como era, le hago un comunicado al Ministerio de Salud que vengan, hagan algo para las personas que automáticamente, escasos recursos, le den un tratamiento a las personas que están mal con ese desagüe que tomaron. Son varios los problemas de salud que puede acarrear a que una persona consuma agua contaminada. En este caso sería cuestión de identificar lo que son los signos evidentes de una intoxicación por agua que produzca un síndrome diarreico, en donde hay evacuaciones que no disminuyen, puede haber dolor gastrointestinal, dolor de barriga, fiebre, náuseas, vómitos. Lo importante con estas personas cuando tienen la diarrea es tratar de mantener lo que es el nivel de hidratación y para ellos es importante entonces ver la coloración de la orina. La orina generalmente tiene que tener un color amarillo medio transparente. Si está muy oscuro, entonces deberían de comenzar a tomar un poquito más de agua, como el agua en este caso. Desde diarrea, y aunque usted no lo crea, ceguera, son los males que producen beber el vital líquido impuro. Pero aparte de la diarrea, también pueden producirse otras infecciones producidas por parásitos. Entre ellos está lo que es el mintiasis, que son los benditos parásitos que están en la tierra. Está lo que es la filariasis, que son también parásitos muy microscópicos, que estos van afectando inclusive lo que es el mismo ojo. Están los equistosomiasis, que también son parásitos que uno va ingiriendo el huevo y a la larga va afectando lo que es el hígado, va afectando el pulmón, entre otras cosas en sí. En cuanto a lo que son las bacterias, las más comunes serían lo que es la tracomatis, la clamida tracomatis, que esta afecta específicamente el área del ojo. Por lo tanto, es una de las causas más comunes de ceguera a nivel mundial en lugares en donde no tienen una adecuada disponibilidad de agua en sí. Se mantiene la posición de los moradores del Valle, esto en el distrito de San Miguelito, de dar un plazo de 24 horas a Lidán, de lo contrario cerrarán este 21 de septiembre la vía principal por la estación del metro de San Isidro en ambas direcciones. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Nexo Noticias.